Si yo arranco ahorita, si, ahi se ve en vivo, en QI-K, se ve simultaneo. No, dile a Michelle ahi que se meta, métete en QI-K de Yahoo Street. No, QI-K.com, una Q, una I y una K, y luego te metes en de Yahoo Street. Gracias por ver el video.